Preocupante. Como lo decía el ministro, y lo acaba de decir nuestro invitado esta noche, el colega Yamil Kure, ¿esto que nos dice el gobierno es confiable, es creíble? ¿Cómo se puede, como se dice, tabular, Yamil? Bueno, confiable sí es, porque los resultados que presenta el gobierno es a partir de unas pruebas. Reales no pueden ser, porque no se hace el número de pruebas suficientes para poder determinar la magnitud del fenómeno. Ahí es donde entran las personas como yo con estadística para hacer las proyecciones y extrapolar a los 50 millones de colombianos o a los 2 millones de santandereanos para verificar cuál es la situación real del virus, la real. Es decir, si en este momento el gobierno nos habla que tenemos 140 mil contagios por dar un número cerrado, pues en realidad con asintomáticos y demás hay que multiplicar ese número por lo menos por 5.6 veces, que es el exponencial de Colombia, hay un exponencial mundial que es un poquito más alto y nos da más o menos que estaríamos por el orden de casi 800 mil contagiados reales. Lo que pasa es que no están detectados porque la búsqueda activa apenas está comenzando a ser la búsqueda activa de contagios y los que nos están haciendo el gol, Carlos Julio, no son los que están infectados, son los asintomáticos que salen todos los días a trabajar y contagian gente. Hay un hecho fundamental, CIR, que es lo que usted señala, que es lo que el gobierno entrega, ¿cierto? ¿Qué son los...? CIR es el modelo matemático con el que se calcula la magnitud del fenómeno. CIR es la sigla en español susceptibles infectados recuperados. De ahí salen las cifras que presenta el gobierno. El gobierno presenta a los recuperados, presenta a los infectados y se le restan los decesos y que da la población susceptible, que es como se debe leer esto. Porque es que nosotros leemos, uy, hay 200 muertos, uy, récord de muertos, tantos. Y hasta las entidades oficiales empiezan. Desafortunadamente tenemos que informar que hoy hubo un deceso más. No, el score no son los muertos, porque los muertos son una consecuencia. Esto no se debe mirar nominal, con números de cuántos muertos, cuántos infectados. Se debe mirar porcentual. Sí, que ayer hubo 5.000 contagiados, sí, pero ¿cuántas pruebas hicieron? 25.000. Hace una semana, ¿cuántos contagiados había? No, que 4.500, sí, pero se hacían 20.000. Antes, ¿cuántos había? 3.000 contagiados. ¿Por qué? Porque se hacían 15.000. Y antes, ¿por qué? Entonces, la proporción porcentual es la que hay que observar. Y hay que observar el factor R. Las matemáticas no fallan, como siempre decimos. Son infalibles y son frías, pero la realidad. Y si se ha hablado, a mayor número de muestras, de pruebas, pues obviamente van a aparecer mayor número de contagios. Y si se detecta mayor número de contagios, pues obviamente también va a elevarse el número de fallecimientos. Pero, como lo hablábamos antes de estar aquí en cámaras, hicimos una cuenta muy sencilla. Si nosotros hacemos 30.000 pruebas y dividimos 50 millones de colombianos en 30.000 pruebas, nos da 4.6 años lograr cubrir toda la población, a ritmo de 30.000 pruebas. Que no hemos llegado a ese número, estamos en 25.000. Ahora, imagínese usted, una prueba no se le puede hacer a una sola persona, a una persona hay que hacerle varias pruebas. Porque hoy sale negativo, pero mañana puede salir positivo. Además, a los que están enfermos hay que hacerles una segunda prueba para saber si se recuperaron. Por consiguiente, esto tomaría 11 años a este ritmo. Por eso es que las estadísticas son importantes, porque nos permiten extrapolar a toda la población lo que realmente está pasando. Lo que pasa es que al ser probabilístico, obviamente no se publica y tenemos la oportunidad de comentárselo hoy a su audiencia. Porque lo que se publica es lo oficial, y pero lo oficial sale de unas pruebas. Bueno, vamos a ir con nuestra compañera Johanna Niceniño, precisamente con los hechos noticiosos de hoy domingo. Y continuaremos con nuestro invitado entrando en detalle, las famosas olas, cómo es esa cifra fría. Y que realmente va a ser muy preocupante, televidentes, que si no se toman las prevenciones, ojo, lo que puede venir. Pero vamos primero con Johanna Lisset y ya estaremos en la parte final de este primer segmento con nuestro invitado, el colega Yamil Kure, profundizando sobre esas estadísticas.